aquí estamos viendo la imagen, estamos viendo la jugada, ahí vemos como puerta, de repente mira se agacha, se pone en cuclillas, ya ahora lógicamente las cámaras se van pues al saque, pero ahora ya, mira Drago, mira que rápido va Drago, y es el primero el que mete los dedos, mira como le mete, ahí vean como mete los dedos ahí Drago, vamos a verlo aquí mejor, ahí, ahí estamos, mira, mira, en cuclillas, ahí, ahí Drago, ha estado hábil, ha estado listo, pasa que también los doctores se han dado cuenta también muy rápido, el doctor, ahí vemos, y ahora ya, parece ser que en el vestuario se vuelve a marear, se desploma, y ahora ya le han dado masajes cardíacos, y se le lleva, Was, ¿tienes algo que aportarnos? Sí, decía que, me han comentado que Antonio Puerta es propensa a este tipo de mareos, porque se ve que ha sido un mareo, lo ha sufrido tres o cuatro veces en un entrenamiento, incluso el Sevilla fue invitado al centenario del Badajoz, y cuando le sustituyeron, bajó al vestuario y le pasó lo mismo, ¿no? Me cuentan que ahora está estable, que está bien, pero vamos, habrá que esperar como evoluciona Sí, vaya susto, madre mía, bueno, y Willy, Willy es un reportero fantástico, ¿eh? Y está, vamos a ver, vamos, vamos a ver, venga Atención Andrés, estamos con la madre, ¿cómo está? Ahí tenemos a la madre Atención Andrés, que va a hablar el rojo 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 Atención Andrés, que va a hablar el rojo